¿Cómo? Vos te preguntás, hay cuatro murgas y no puede ser que haya una jornada en el teatro de verano con las cuatro murgas. ¿Cuántas personas metés? Metés cinco mil personas como antes. ¿Me entendés? O sea, vos decías, había un surhumorista en Florida, vinieron tres de Paysandú, uno de San José y uno de Canelones. Y vos decís, ¿y no se puede hacer? ¿Dónde está? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Que no hay plata? ¿Por qué otros departamentos sí lo pueden hacer? O sea, tampoco creo que si bien se dice no hay plata, no se busca la forma. ANCAP está bancando a todo el carnaval, ANTEL está bancando a todo el carnaval, y oh casualidad que a Florida nadie lo puede bancar. O no hacemos la gestión o lo estamos manejando de forma equivocada. Federico, y bueno, ante estas circunstancias de que no va a haber dinero, están en esa disyuntiva de decir, desfilan por la gente y por su familia y por ustedes mismos también, y también saben que están dando el brazo a torcer a la Dirección de Cultura de Intendencia Departamental de Florida, que van a desfilar gratis cuando en realidad deberían. Pero el brazo a torcer lamentablemente nosotros no lo dimos, lo damos obligados, porque el brazo a torcer se dio el año pasado por parte de otra murga de acá de Florida, que estábamos bajo la misma circunstancia, nos quedamos en un acuerdo tácito de palabra entre compañeros o colegas y se salió haciendo lo contrario. Entonces ya está, la manzana ya se pudrió y no se pudre de este año. ¿Tú concretamente el año pasado tras cartón desfiló y murió a las tijas? Sí, lo hablamos acá mismo, acá mismo lo hablábamos el año pasado, si llegó una y de espalda con espalda, bueno.